Música Dios los bendiga hermanos viendo este canto de adoración llamado Gracias Cristo y lo estoy haciendo por el acorde de Re Mayor. Los acordes que vamos a ver serían Re Mayor, La Mayor, Sol Mayor. Vamos a agregar también un Do, perdón un Re Séptimo Mayor. El Re Séptimo Mayor es este, pero lo voy a hacer invertido. En la primera estrofa diría. Gracias Cristo, gracias Cristo. Vamos a hacer un La. Gracias Sol Cristo. Gracias Cristo. En esta parte, cuando dice levantemos nuestras manos, vamos a agregar el Re Séptimo. Levantemos nuestras manos. Aquí vamos a agregar un Fa sostenido menor. Señal de gratitud. Si menor. Gracias Cristo. Mi menor. La. Gracias Cristo. Ahí sería de esta manera un poco sencilla. Repito de nuevo. Levantemos. Después pasamos a La. Nuestras manos. Hacemos un Fa sostenido. Enseñamos. De gratitud en gratitud. Si menor. Gracias Cristo. Mi menor. A La Mayor. Gracias Cristo. Y lo podemos llevar el ritmo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Hacemos el séptimo. Levantemos. Nuestras manos. Enseñamos. Podemos quedarnos en La Mayor y solo cambiar el bajo a Fa sostenido. Si menor. De gratitud. Si menor. Podemos hacer el Re invertido. Gracias Cristo. Y aquí un Mi menor invertido. La. Gracias Cristo. Cuando empezamos también podemos agregar, antes de irnos al La, podemos agregar un Mi menor. Por ejemplo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Aquí caeríamos en esa parte. Le dice. Levanté. Nuestra La. Nos quedamos en La y solo cambiamos el bajo Hacemos Re aquí con el bajo en Si Para hacer un Si menor Gracias Cristo Mi menor Gracias Cristo Ahí sería lo que es el acompañamiento Si aún no se han suscrito, los invito a que lo puedan hacer En la semana subo uno o dos videos Para que estén pendientes Y de esa manera compartimos el video con más personas En el caso de la introducción Por ejemplo, empecé de Re Lo voy a hacer en esta parte Puedo hacer de esta forma Dos veces Y me cruzo a La Si pueden observar el acompañamiento En esta mano, lo hago dos veces Correspondería cuatro veces Ejemplo Y ahí ya cambio La Podemos hacerlo con Si menor La introducción Solo sería de esta manera La discrec include La Mae La Pues Gracias por ver el video. Con los ritmos sería nada más practicarlo. Hay otras maneras de hacerlo también, podría ser de esta forma. ¿Qué hago? Re, marco el acorde. Doy tres veces. Perdón, serían cuatro veces. Y ese sería todo el canto de una manera sencilla que lo podamos tocar. Así que nos vemos en otro video y bendiciones.